No voy a hablar tanto de las corcholatas, en realidad lo que quiero centrarme en esta, de lo que quiero hablarles en este primer tema es de lo grande que ha sido y de lo beneficioso que ha sido la transformación en este tiempo y bueno pues hablaba yo también en días pasados como el crimen organizado ha empezado a tener la decisión abierta de operar a favor del régimen al que pertenece y desestabilizar al país y golpear la transformación, truncar la transformación y miren acá hay un ejemplo muy claro de lo que yo les decía como la transformación vino a arrebatar las estructuras económicas, se acuerdan que hablo mucho de estructuras, esto es pedagógico, repito mucho las mismas palabras y repito mucho los mismos, los mismos simbolismos porque de lo que se trata en este programa de resentidos es que tengamos también un ejercicio pedagógico de entendimiento, de los contextos y de la información a profundidad, yo hablaba y hablo de análisis forense, creo que muy pocas personas en nuestro país hacen análisis forense, cuando digo análisis forense me refiero a literalmente escudriñar el cuerpo, escudriñar la raíz de los acontecimientos coyunturales, entender que nada de lo que sucede en el país sucede por una casualidad sino por una causa y eso es hacer un análisis más profundo de cada una de las cosas y eso conlleva el ser pedagógicos en nuestros términos, en nuestros conceptos y en nuestros simbolismos porque de esta forma podemos entender mucho mejor nuestra nuestra realidad y podemos seguir haciendo un trabajo de concientización, un trabajo de el despertar de las conciencias que por cierto el despertar de las conciencias es un trabajo que no puede parar, que no es un trabajo así como la lucha por la transformación y que yo les he dicho mucho es todos los días y por lo menos cada seis años es la disputa abierta política por el país, a partir de que se abrió esta esta hermosa realidad de la transformación también el despertar de las conciencias es un ejercicio de todos los días en el que todos y todas estamos involucrados y creo que por eso es que hablo yo de simbolismos y de palabras que repito muy constantemente en todos mis análisis porque esto nos ayuda a realizar un ejercicio de análisis forense y por eso hablo yo de estructuras cuando yo decía la transformación el gobierno de López Obrador arrebata al crimen organizado que desde 2006 es parte del régimen salinista neoliberal que es parte en forma de manera oficial y diría yo hasta de manera institucionalizada parte de ese régimen el gobierno de la transformación fue arrebatando estructura social estructura económica y estructura política creo yo creo que de las cosas que ha avanzado más rápido la transformación en arrebatarle a esa cabeza del dragón que es que es la el crimen organizado que forma parte de ese cuerpo que es el salinismo neoliberal ha sido la estructura económica porque miren la estructura social se acuerdan que yo venía hablando de cómo el crimen organizado es factor de bienestar en muchas regiones del país y cómo se entregaron las plazas abiertamente a las células del crimen organizado el presidente hoy en la mañanera habla justo de esa base social que tiene el crimen organizado en ciertas zonas entonces vamos bien en el análisis creo que vamos en el por el camino correcto en resentidos de los temas es muy fácil hoy de hablar de temas coyunturales solo por ganar el clic o por ganar la visita saben y muy a menudo en esa intención de ganar el rating de ganar el que haya visitas a los espacios no sólo aquí en sin censura estoy hablando en realidad de todos no de es una es una conformación de cómo es el ecosistema de los medios de comunicación que todos estamos tras el rating tras por eso yo digo que no se nos caiga el rating yo también soy parte de eso pero muy a menudo tenemos que hacer decisiones y aquí en resentidos hemos tratado de tomar decisiones de temas que puedan despertar conciencias y que puedan incomodarnos para seguir transformando para no bajar la guardia en ese sentido y por eso hablo yo que estos temas van muy acorde a lo que también el presidente habla no a veces incluso aquí en resentidos hablamos de temas que después se abordan en la mañanera y creo que eso es lo que indica que vamos por el camino correcto en el análisis y en el que hacer periodístico de este de este programa que al final es la misión de resentidos esa es la misión medular de resentidos entonces bueno vamos por el lado correcto y hablaba yo de esto porque las estructuras sociales ha costado un poco más de trabajo porque ya hay un arraigo muy fuerte en muchos no está hablando de gran territorio tampoco vamos a exagerar esta parte en realidad es muy focalizados en en regiones muy focalizadas muy concretas en donde hay un arraigo social evidentemente económico y político en lo político en lo social ha costado trabajo pero en la cuestión económica me parece que se ha hecho un gran trabajo miren ustedes la cuarta transformación dio un duro golpe a las finanzas del narco por más de 1.6 billones 1.6 billones de pesos del primero de diciembre que empezó la bendita bendita transformación al 10 de julio de 2023 fíjese usted fueron desmantelados 1788 laboratorios clandestinos de metanfetaminas esto significa que lo que significa una un golpe a la estructura económica de la de la delincuencia por 1.6 billones de pesos esto sin duda alguna bueno dentro de este ejercicio de este golpe a esta estructura económica se incautaron 7 mil 569.2 kilos de fentanilo y 297 mil 897 kilogramos de metanfetaminas esto lo informó el propio secretario general luis cresencio sandoval y creo que es una de las cosas que que podemos nosotros hablar de lo que significa una lucha muy bien concentrada en lo que debió de haber sido siempre la lucha en contra del narco la lucha en contra de la delincuencia organizada evidentemente no se pudo hacer en 2006 y no se podía hacer en 2012 porque ambos gobiernos están marcados por la delincuencia organizada en ambos gobiernos ya el crimen organizado era parte del régimen no podía entonces el gobierno de calderón que es el que lo empodera y es el que lo hace parte de este régimen y mucho menos la continuidad de ese régimen empezado por calderón que fue con enrique peña nieto podían combatirlo pues porque sería combatirse a sí mismos pero es incluso en la narrativa nunca fue como el eje del ataque al crimen organizado o al narco las estructuras económicas un aparato económico y social y político tan fuerte como es el crimen organizado no puedes atacarlo solo a ras de tierra no puedes atacarlo solo con policías con ejército con la marina con la guardia nacional necesitas inteligencia pero también necesitas la inteligencia para ocuparla en ir quitándole las estructuras económicas entonces no solamente en este sexenio se han congelado cuentas de muchísimas personas que incluso no son empresarios y que sirven a los intereses por ejemplo del cártel jalisco nueva generación del que he hablado yo que es el cártel más adinerado de nuestro país y que yo también ya hablé cómo nace el cártel jalisco nueva generación no que es el 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 cártel de la transición del fin de sexenio de calderón y del inicio de sexenio de enrique peña nieto la creación del cártel jalisco nueva generación es una creación de calderón y de enrique peña nieto ambos crearon y empoderaron al cártel jalisco nueva generación entonces ha habido mucha mucha inteligencia económica en ese sentido y por el otro lado el empezar a atacar los laboratorios las fincas los espacios en donde fabrican en donde distribuyen en donde se pueden de alguna forma sentir seguros incluso en donde pueden planear muchas de sus de las de los actos violentos y de las estrategias de transportación de la droga el quitarles esos espacios es quitarles dinero y eso debilita las estructuras del crimen organizado entonces bueno pues vemos ahí es maravilloso fíjense es hay una erradicación de 67 mil 218 plantillos de hierba verde en lo que va del sexenio está hablando del primero de diciembre de del 2018 al 10 de julio de 2023 también se erradicaron 407 mil 326 plantillos de amapola hago un resumen para que podamos ver lo que está pasando desmantelamiento de 1788 laboratorios clandestinos incautaron 7 mil 569 kilos de fentanilo 297 mil 897 kilogramos de mentanfetaminas 167 mil 575 kilos de cocaína 1481 kilogramos de heroína y 715 mil 268 kilos de marihuana eso es lo que en la cuarta transformación significa la lucha por el regresar la paz a nuestro país y creo que son cifras esperanzadoras con esto hay una merma económica impresionante por más de mil 600 1.6 billones de de pesos de como lo vuelvo a repetir del primero de diciembre de 2018 al 10 de julio de 2023 creo que es importantísimo esta información y de cómo esta transformación en este gobierno si está debilitando las estructuras económicas del crimen organizado por otro lado vamos a temas económicos